Por acá huele muy rico Llegó Tere temprano el día de hoy a cocinar Ay baby cuando me haces esto yo sé que me quieres Porque mi comida favorita que prepara Luis es todo Pero los pancakes Los pancakes de Luis Los pancakes de Luis son los que están bien duros baby ¿Qué pasó? Están todos tiesos Te levantaste tarde Los pancakes de Luis son lo es todo Yo puedo comer mañana, tarde y noche y todos los días esos pancakes Es que esquisito Algo quiere el día de hoy Y luego unos huevitos con ¿Qué tienen baby? Salchicha Salchicha de pollo, huevo, cebollita Y ese yogur para que es Un yogur deslactosado Bajo en grasa Grado A Orgánico Huele rico Eres un amor Tengo mi corazón Y para tomar ¿Qué me vas a ofrecer? Con mucha leche No, leche no Yo no soy así de leche baby Yo no soy tanto de leche Miren los pancakes de leche ¿Cómo quieren que uno no se vea gordito? Y que uno no esté hinchadito Cuando un marido cocina sabroso ¿Cómo tiene que comer? No le puedes decir Ay no mi vida No mi vida Ya por fin tenemos aguacate De cuatro dólares Pero tenemos aguacate Madre Carísimo Y luego ya Luis me compró todo Para rellenar el pavo Una jeringuita O es para hacer jamón Con no sé qué madres Pero va a ser Luis Va a ser jamón Hoy Hoy vas a hacer la prueba De video mañana ¿Hoy? ¿A qué horas? En la noche En la noche va a ser la prueba Del 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 Primero tiene que probar Para el día de la Del Thanksgiving Pues quede sabroso Y unas brochitas Si acabo de pintar la oficina Baby ¿Para qué trajiste más? Ajá Pues sí Así es que hoy nos va a cocinar Un jamón ¿Cómo se llamará? Jamón ¿Qué? Jamón con miel Jamón con miel Uno de esos Oye baby ¿Puedo tomar este jugo O es para alguien especial? Dos Jugo de naranja natural ¿Cuándo está ahí, baby? ¿Qué te expiran? Esos se expiran pronto Porque son naturales Chiquitos No, no No, no Vamos a desayunar ¿Cómo te sientes, baby? Rines ¿Cómo estamos? Estuve Grabando un par de videos Y otras cosillas por ahí Que quiero dejar ya terminado Y ahora tengo que ir al súper A conseguir unas cosas Que necesitamos para Ya les dije en la mañana Que Luis Para la cena de Navi Para la cena de Thanksgiving De Acción de Gracias Siempre vamos con la hermana de Luis Y a cada uno de los hermanos O a cada uno de los invitados Les toca llevar Algo diferente Y a nosotros siempre nos toca llevar Como que un pollo cocinado Y así Y lo que hacemos siempre es pues Ir a un supermercado Comprarlo ya preparado Y bien padre, ¿no? Pero ahora nos asignaron algo diferente Nos asignaron jamón El jamón es algo muy tradicional Que es un jamón Que lleva piña Lleva miel Y no sé No sé qué otras cosas llevará Pero El lugar donde siempre se compra Que es un lugar muy popular Y las filas están enormes Pues yo no quiero ir Luis tampoco quiere ir A hacer una fila Por dos, tres horas Para agarrar un jamón Así de que Luis lo quiere hacer en casa Quiere darle ese twist Diferente, ¿no? Algo Algo diferente Y a mí me da un poco de temor Porque Luis Tiende a hacer cosas Un poco extrañas Con la comida Que al final sabe muy bueno Nos manda un pregunta Que tiene Y Para Vamos a Hoy Hoy quiere hacer uno en la noche Para Pues para probarlo Para ver si le va a quedar muy bien Y ayer trajo un jamón enorme Grande Pero hacen falta ciertos ingredientes Que ahorita voy a comprarlos Para que esta tarde Noche Lo prepare Para ver qué tal queda Para que practique la receta Y luego ya El jueves En la mañana Pues Se ponga a cocinar El jamón De la cena De Thanksgiving A ver qué tal nos queda Así que ahorita voy para allá También estaba tentado A ir a Al mall Al centro comercial A comprar Yo siempre En cada En cada cena De Thanksgiving Y de Navidad Me gusta Por los últimos años He estado comprando Pues ropa nueva Porque me gusta Me gusta consentirme En esas fechas ¿No? Comprarme algo Un saco Algo bonito Y que se vea bien Y de calidad Y todo el rollo Para esas cenas Pero Este año Quiero hacer algo diferente Este año Ya no voy a No voy a comprar Nada para este año No me voy a comprar Nada nuevo Que solo va a quedar Arrumbado En estas cajas Que casi nunca me pongo Que son cosas Que he venido acumulando De Navidad Así de que voy a reciclar No sé qué me voy a poner Pero seguramente Aquí va a haber Unas cositas Que me puse El año pasado Para Thanksgiving Y para Navidad Que los voy a repetir Este año otra vez Y como no Con mucho gusto ¿Qué tiene de malo? Tengo dos sacos Tengo este Este suéter Que me gusta Que es de Kashmir Y casi no me lo he puesto Bueno Si me lo puse Unas cuantas Dos o tres veces Y tengo este otro Que me lo puse Creo que este saco Blanco y negro Un diseño bien padre Me lo puse El año pasado Para Thanksgiving Así de que Yo creo que es el que voy a repetir Este año otra vez ¿Qué importa? Repita ropa No voy a comprar zapatos No voy a comprar pantalón No voy a comprar Nada Me voy a poner Lo mismo que ya tengo En el closet Voy a empezar a reciclar O sea Ya basta de tanto Con su mismo ¿A poco no? Bueno Entonces me voy a Voy a conseguir Lo que necesito ¿No quieres a tu esquimales? ¿Qué bueno? Esto hay que comer medio Ahí está tu comida No, tú vas a comer Yo me comí un taco No, no es tuyo ¿El taco era tuyo? Sí Me trajo una quesadilla Mi chiquito Un taco de barbacoa Ay, rorro ¿Era de marrano? De barbacoa no es de rojo Ok Este sí me lo comí Ahora te compartimos este ¿No vas a hacer el jamón? No, no, bebé Estoy cansado Vi Estamos esperando todo el día El medio jamón No grabé más nada En todo el día Para guardar espacio Para grabar el jamón Pues lo Lo guardas y lo editas Y lo pones mañana Porque hoy no voy a hacer jamón Estoy cansado ¿Cansado de qué, gordo? ¿Cansado de qué? Oye, mena Porque si comas No me chingues O sea Hoy andas Ante bipolar ¿Por qué bipolar? Andropausia bipolar Está haciendo mucho frío Y Luis anda con una camisita Así Sin nada Y tiene calor A sus puertas Acabo de venir A aire Todo Acabo de venir de nadar A una piscina exterior O sea, ¿qué esperas? Entonces sabes por eso Pero en la mañana Estaría un frillazo Y estaba haciendo calor En la mañana O sea Baby, tú Esa andropausia Te anda tratando bien Sí, sí Qué bueno Qué bueno Nos comemos Nos comemos Nos comemos Nos comemos Nos comemos Como te dijiste Pues Cómo te las vamos Pollo loco A ver Qué más nos cuentas Debe, ¿estás listo para cerrar? Eso es yours Eso es basado en la insurancía ¿Estás listo para correr El jueves? No 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 Tengo a esta señora Debería salsa roja Y mira lo que me dieron Estas personas Estas personas son tan abiertas ¿Tú sabes que en Tajo Loco Nunca hacen las cosas bien, baby? Siempre, siempre, siempre Le piden salsa roja Y le dan salsa verde Se me cayó algo El jueves Luis va a correr 10 kilómetros ¿Cuánto bebe? 5 ¿10? Ay, chatita ¿Qué es 10K? ¿Saben que son 10 kilómetros, no? Eso es correcto 10 kilómetros Yo no sé si va a aguantar Es una carrera No sé si les he contado Pero cada año hacemos esa carrera Hacemos Hacemos Yo no Yo camino Y Y Por el Thanksgiving Y yo hago puras mangas Y yo hago puras mangas Pero sabes que este gorrito Que traigo puesto ahorita mismo Es como que Es el gorrito que me llevo Todas las temporadas ¿Sabes eso? ¿Ya has dado cuenta? Tu caminas Platicas Y masticas chicas Y tomo café Y bien preparado para el desayuno Y bien preparado para el desayuno Sí, Luis Pero este gorrito Tiene historia Desde que yo conocí a Luis Y comencé a ir con él A hacer ese evento Compré este gorrito Y desde entonces Ese gorrito lo uso Todos los inviernos Y para esa carrera Es icónico este gorrito Icónico Sí, 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 sí No tengo hambre No tengo hambre No tengo hambre Y se dice Comió la mitad de mi hamburguesita Dí dos terceros partes Ay, baby ¿Quién te quiere, cabrón? ¿Quién te ama? Oye Luis Ya es Black Friday Ya casi, casi ¿Te acuerdas que a tu mamá Le dimos un iPad Que era mío? Ajá Y ahora Yasmancito Necesita un iPad Para trabajar Miren Y es que esta fue la historia La mamá de Luis Yo tenía un iPad chiquito Y Luis se lo regaló A su hermano Luis regala cosas De un lado y para otro Me quita Quita uno Para regalarle a otro No es el problema Entonces su mamá Necesitaba uno Ándale hijo Pues que cómprame algo Para ver al Papa Francisco Que para ver la misa de gallo Ándale mamá Te voy a regalar Un iPad Ah caray Esto como se come Pues le regalaron el iPad Que yo tenía Ahí se lo mandaron Hasta la recu... Con China La señora tenía Skype Tenía... Tenía todo Miraba el Papa en Internet Yo creo No sé Sí Sí, sí Tiene acceso Banda ancha En Internet Del mejorcito Y ni computadora tiene Pero la señora Que está conectada Tenía Skype Llamaba a sus hijos Por Skype Y cargaba su tabletita Para todos lados Mirando al Papa Francisco En su misa de gallo Pero en una de esas A la señora No sé a qué le movió A ese iPad Que la desmadró La desprogramó No sé qué pasó Se la trajeron A Estados Unidos La arreglé Y el otro día La señora llamó Reclamando Que en dónde estaba El iPad Que Yasmani Le había dado Pues ahora Se lo voy a tener Que regresar Y Yasmancito Se quedó sin iPad Ay, pobrecito ¿Viene el Black Friday, baby? Sí, déjalo que venga Ay, baby Ya las ofertas Están ahorita mismo En el Best Buy Baby, I'm going to buy One of them Entonces, two of them No tengo Es la que tu mamá Use it No, ya está bien vieja La tablet, no tu mamá La gente me decía Pídele una a Luis ¿Qué te va a regalar? Siempre La gente está preguntando Y preguntó últimamente ¿Qué le vas a regalar a Luis Para Navidad? Yo A Luis ya le tengo Su regalo Ya se lo di anoche No, no, no Baby, cállate ¿A poco no te regalé un reloj? Hace una semana le dije Baby, escoge uno de estos relojes Te lo voy a regalar Un relojazo Me gusta el de piel azul Se lo compré En tres días llegó ¿Cómo lo compras? Anoche Anoche se lo entregué Bueno, hoy lo tengo en la cajita Para dárselo Pero ya lo miró Ya sabe lo que es Claro, uno regaló cosas Sin esperar nada Cambio todo Sincero corazón No, regalaste Lo que te regalaron Baby, cállate Yo soy como tú Yo soy como tú De harto cariño Yo he aprendido de ti, baby Diría tu suegra De harto cariño No, es que Luis Luis es de esos Que recicla regalos A Luis le regalan algo Miren, esta es la cosa Sus clientes Algunos son algo generosillos Algunos no tanto Pero bueno Le regalan cosas Lo que sea Le regalan algo Luego llega Luis a casa Y a los En diciembre Tiene un montón de fiestas De invitaciones de navidad Pues hace una pila De todos los regalos Que le dieron Pues que vamos a ir a la fiesta Con fulanito Pues llévate el regalo Ay, nomás le quitan Le cruza el nombre Le pone otro tape arriba Y le pasa el regalo Para alguien más Y así Recicla regalos Yo aprendí a hacer lo mismo Con él Yo soy práctico Baby Es que esta temporada Las vacas están flacas Por eso no te puedo regalar Algo nuevo Las vacas están flacas No Tú y yo nunca nos regalamos Nada, baby Tú a mí no me regalas nada Por lo menos tú a mí no Yo a ti estoy disponible Para ti 24x7 ¿Sabes qué quiero? No, ya no voy a Iba a seguir con Ricky Martin Pero ya no voy a seguir con eso ¿Quieres con Ricky Martin? No, olvídalo No, baby No quiero nada Yo sé que te quiero a ti No te salga de tu corazón Nada Las vacas están flacas, baby ¿Por qué las tuyas también? ¿No hubo pasto? No No, Yuli no somos de regalo Nunca me he regalado Jamás Nada Bueno, sí me he regalado así Pero en Navidad de Navidad no Luis Luis no espera las fechas decembrinas Para regalarme cosas En cualquier tiempo del año Me puede regalar algo Esa es tu, baby Entonces para mí Pero para que llegue eso Son como que cada año bisiesto Cada cuatro años Cada seis años Baby, no necesitas nada Nada Baby Nuestra línea de trabajo Necesitan un iPad Ok Te voy a conseguir un iPad No me gustan esas fechas A veces porque son muy comerciales Ay, ay, de cuánto Baby Tú eres el más consumista Que he conocido ¿Qué te consumo? A mí no Pero consumes yoga Consumes gimnasio Consumes Calzones Todo eso Baby Eres un pinche consumista ¿Cuál es tu definición de consumista? Compre, compre, compre ¿No es cierto? Compre y vende Compre y vende Compre y vende Compre y vende Amazon, Amazon Todos los días Todos los días Llega un paquete de Amazon Todos los días Hay un paquete de Amazon Prime En la pinche puerta ¿Y qué llega? Libros Pues lo que sea Que son libros Que nunca lee Que son puertas Que son escaleras Se cobró una escalera Ahí está afuera la escalera abierta ¿Para qué quiero una escalera? Ahí está abierta la escalera Por lujo Para decirme La compré Va a ser una escalera En la cual te vas a trepar Mañana Y vas a limpiar el techo Yo mañana no voy Yo voy a ir mañana Entonces Dime Hacer una escalera más segura Yo no quiero treparme el techo Mira Baby Ya en pocas palabras Tú cuando me conociste Tú sabías a la que te metías Ya párale de comer a mi A mi quesadilla Tú sabías que este era De alto mantenimiento Vamos a ir como Valentina Pues voy a regresar a casa Pues eso es todo Mi vida Ya vámonos Voy a cenar Hoy no va a haber jamón Mañana seguramente Ya estoy pensado Yo voy a Arme mis dientes Porque mañana tengo un par de juntas Voy a yoga Y el resto del día Tengo que estudiar un poquito Y que si sigue lloviendo Voy a ver un par de películas Y a prepararme Para el día siguiente Ir a correr Adiós Descansen Buenas noches Ha 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 ha